De regreso con más a Cipse Noticias más temprano y doy la bienvenida aquí en el estudio al escritor Manuel Iris, con quien vamos a estar platicando de su participación en el programa Voz Viva, lectura en boca de sus autores. Muy buen día, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Gretel? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de tenerle aquí. Y yo estoy muy contento de estar aquí en la ciudad y además aquí contigo. Pues bienvenido a Mérida y bueno, sobre todo para poder platicar de este evento que va a ser el próximo sábado. Sí, este sábado a las 12 del día en la Biblioteca José Martí. ¿En qué consiste? Bueno, yo voy a... consiste en una conversación, más o menos como la que estamos teniendo ahora, en la que además intercalaré la lectura de algunos de los poemas de mis últimos libros y espero que también pueda tener alguna comunicación con el público, ¿no? Porque es con público, entonces estamos invitando a la gente a la que le interese la poesía a llegar y a escuchar un rato de qué se trata. Así es, sin duda la poesía es muy bonita, la poesía es bonita y sobre todo también conocemos un poco de la trayectoria que hemos leído de usted, escritor, que de alguna manera premios importantes y todo esto lo va a compartir en esta charla. Sí, pues hablaremos de cómo han sido esos años en los que me he dedicado a escribir, a serle fiel a las palabras, a tratar de encontrar silencios, música, cosas que decir y por supuesto también para compartir con toda la gente a la que yo estimo tanto. Yo crecí en Mérida, yo me formé en Mérida y después me fui, llevo casi 16 años viviendo en Estados Unidos. Ok. Pero siempre regreso porque me interesa no perder el contacto con esta ciudad que yo amo tanto y con la gente a quien estimo tanto. Es una ciudad llena de amigos además para mí. Así es, sobre todo este intercambiar experiencias, quizá con las nuevas generaciones que quieren dedicarse a esto, a escribir, a escribir poesía. O sea, ¿qué le podría compartir a todos estos jóvenes que buscan esto? Pues lo primero es que yo les diría varias cosas. Una es que nunca piensen que su propia historia no es importante. Claro. A veces pensamos que, sobre todo cuando leemos las biografías escritores, lo digo porque me sucedía a mí, uno piensa que fulano de tal andaba en París, el otro andaba en Londres y uno que anda aquí por el barrio de Santana, ¿qué va a decir? Exacto. Y lo que pasa es que el barrio de Santana es tan mundo y tan hermoso y a veces más que esos otros sitios. Entonces, tu historia, tu calle, tu patio, tus propios problemas, por comunes que te parezcan, valen la pena y alguien tiene que contarlos. La historia tuya te ha sido encomendada solamente a ti y tienes la responsabilidad de contarla y administrarla. Entonces, yo creo que lo primero es eso. Y lo segundo es que se sean muy fieles a sí mismos, que busquen siempre escribir desde su propia versión de la verdad. Y bueno, que se divientan mucho haciendo lo que uno hace, porque la verdad es que yo hago esto por gusto, hago esto porque es lo que amo hacer. Así es. Y sobre todo muchos pensarán, ¿no es complicado escribir poesía? Pues mira, tiene sus complicaciones, pero yo prefiero... Hay una poeta llamada Wyslava Zimborska, una polaca, que ella dice que prefiere el sinsentido de escribir poemas al sinsentido de no escribirlos. En mi caso sería más complicado vivir sin escribir que vivir escribiendo. Vivir escribiendo tiene sus complicaciones. Es difícil encontrar las palabras necesarias para decir lo que uno busca, pero prefiero esa complicación a la complicación de vivir sin saber qué decir. Prefiero esa complicación a la complicación de vivir en silencio, de no poder expresar lo que es necesario. Entonces, prefiero el menor de los males, por decirlo de algún modo. De todos estos poemas, de esta poesía, ¿cuál es su preferida? Pues mira, hay... ¿Cada una tiene una historia? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Yo creo que cada libro y cada poema pertenece a un momento particular de mi vida. Y te voy a dar una respuesta que es quizá la respuesta que te daría cualquier escritor. Es que los poemas que más me interesan son los que acabo de escribir. Porque los que estoy terminando ahora son los que hablan del momento vital que ahora estoy pasando. Mientras que hay otros poemas que ahora leo casi como si los hubiera escrito otra persona. Porque ese muchacho de los 25, esa persona de los 30, yo voy a cumplir 39, es una versión de mí anterior. Y esos poemas hablan de eso, pero ya lo discuten conmigo en tiempo presente. O cuando menos no del mismo modo que cuando los escribí. Así es, sobre todo eso, ¿no? El sentarse luego y ver lo que se escribió en el pasado. Por supuesto. Sin duda alguna, regresa. Saber quién eras. Sí. Saber quién eras y reconocer cómo uno es el producto de eso. Bueno, unos pensamos, yo creo que nuestros padres son los niños que fuimos. Y a veces hay poemas en los que recuerdo al niño que yo fui, hay poemas en los que me veo como padre, hay poemas en los que me veo como escritor en diferentes momentos. Y yo creo que todas esas son versiones reales de mí mismo y que estoy constantemente redescubriendo quién soy. Claro, y sobre todo que en muchas ocasiones también muchas personas se identifican con lo que leen. Y eso me parece increíble. Porque cuando yo escribo, yo no estoy pensando en el lector. Yo no estoy pensando en quién me va a leer, yo no estoy pensando en qué les va a parecer. Y sin embargo, cuando alguien se me acerca y me dice, Manuel, es que siento que ese poema lo escribiste sobre mi vida o que ese poema lo escribiste para mí, eso me revela que no somos tan distintos. Todos, que todos, al final estamos hablando de los grandes temas que son el amor, no sé, la muerte, el olvido, el temor, el hambre, la necesidad de ser amado, la tristeza, y todos pasamos por ello de diferentes maneras. Entonces, un poema sobre una persona es un poema sobre todas las personas. Así es, y sobre todo también el tener estas situaciones, que poder expresar los sentimientos a través de la escritura. Eso, yo creo, y he dicho varias veces, que yo creo que la poesía es una traducción del silencio. Hay cosas que no sabemos cómo decir, y la poesía se encarga de la hermosa contradicción de buscar palabras para decir lo indecible, de buscar el lenguaje para decir lo que está más allá del lenguaje. Así es. Y a eso me dedico yo, como poeta. Pues todo esto lo van a poder disfrutar el próximo sábado. Así es, ojalá hay que llegue alguien. Así es. ¿Cómo pueden, hay boletos, la entrada? No, la entrada es libre y gratuita. Creo que las puertas abren a partir de las once y media de la mañana, porque el evento, que además será transmitido en vivo por redes sociales, empieza a las doce del mediodía. ¿Hay cupo limitado? Sí. Sí, por cuestiones de pandemia, ¿verdad? Hay que llegar antes. Hay cupo limitado, y el espacio de la José Martí tampoco es tan grande. Sí, es muy chiquito. Entonces, pues, hay que llegar temprano. Pues todo el éxito del mundo para el próximo fin de semana. Muchas gracias, Gretel. Y bienvenido siempre a Yucatán. Muchísimas gracias, y un saludo a todos los radioescuchas, y gente que nos sintoniza, y que estén en las redes sociales, etcétera. Ah, en todos lados. Muchas gracias, Manuel Iris. Bienvenido, gracias. Muchas gracias. Vamos ahora con Humberto López. Muchas gracias, Gretel. La encesión ordinaria de Cabildo de Mérida. Gracias.